la información veraz y confiable que usted necesita. Samira Izaguirre, en Qué Buena TV. Ahora. Gracias a todo mundo, espero que todo mundo esté bien este lunes. Venimos con cierta tristeza, con cierta pesadez de lo que ha pasado el fin de semana, pero analizando yo creo que eso es la plática, yo creo que esa es la plática que tenemos el día de hoy, es la plática obligada, ¿No? Los hechos sangrientos, lo que aconteció este fin de semana, lo que ha pasado en la semana pasada en Estados Unidos, lo que está llenando de dolor, lo que te llena de incertidumbre. Es. Es. Reflexionar de la vida. Reflexionar, que te te cambia el. Fíjate, la ciudad del Paso, Texas, una de las ciudades que están denominadas como de las más seguras del mundo, fíjate. Del mundo. Y siempre habían hecho mucho hincapié de la gran diferencia, que te vas a Ciudad Juárez, Chihuahua, y pues la ola de violencia que existe ahí te ibas al paso y y pues no. Ahora tienen que estar enfrentando una masacre donde veinte personas murieron, veintiséis están lesionadas, creen que el número puede aumentar, creen que el número puede aumentar, y están en espera de poder tener más datos. Ya tuvieron que hacer un comunicado pidiéndole a las personas que no tengan miedo por su situación migratoria, que se acerquen a pedir ayuda porque consideran que hay personas heridas, o que fueron afectadas de alguna manera por este caso, y que no se están acercando a pedir ayuda por miedo a migración, ya les están pidiendo por favor que se acerquen, que no va a pasar absolutamente nada, que necesitan ser atendidos, y que necesitan tener más datos de de lo que está sucediendo. Ni siquiera era del paso el asesino, se fue de Dallas, Texas, a El Paso, a hacer su masacre. Entonces, tenemos hechos violentos en El Paso, Texas, veinte personas, tenemos hechos violentos en Ohio, ahí fueron diez personas, nueve y el y el matón. Entonces, este. En Chicago. En Chicago, ¿Hubo muertos en Chicago? O nomás fue la balacera. Nomás fue la balacera. Eh, ¿Qué tanto hace la masacre ahí en en el Festival del Ajo? Híjole, no, o sea, hay el el otro, la otra balacera en el otro Walmart, de una persona que la despidieron, no le gustaron los hechos, fue por una pistola y empezó a hacer una. Ayer tú ibas al Walmart y se veían los que trabajan con miedo, con temor, porque en menos de una semana su director general a nivel mundial ha tenido que salir a dar la cara de lo que está ocurriendo. Buenos días, una mujer que huía de su esposo condujo a una estación de bomberos de Georgia para buscar ayuda, pero fue abatida a tiros antes de que pudiera salir de su automóvil. En algo así del condado de Dobson, Jeff Jackson informó que el hombre se entregó a los bomberos y fue arrestado por los agentes que respondieron. Su identidad no fue revelada de inmediato. El sheriff dijo que un despachador del nueve once recibió una llamada frenética el lunes por la noche, justo antes de que la mujer llegara a la estación en busca de su marido. Ella se quedó en el automóvil cuando el esposo se acercó y le disparó frente a sus hijos de cinco y ocho años. Ellos no sufrieron daños físicos y ahora están bajo el cuidado del estado. El jefe de bomberos, Danny Thompson, dijo que todo sucedió tan rápido que no había nada que los bomberos hubieran podido hacer en ese momento. Me imagino que ella empezó a sentir miedo, se subió al carro, trató de huir, quiso llegar ahí con los bomberos para que la auxiliaran, pero no alcanzó a bajarse del carro cuando este sujeto totalmente iracundo, pues descargó su pistola ahí en frente de sus hijos. Imagínate cómo crecerán los niños, ¿no? Con en su mente viendo que su papá mató a su mamá. En un ratito estos niños se quedaron sin papá y sin mamá, la mamá muerta, el papá en la cárcel. La hermana del pistolero fue una de las nueve personas que murieron en el tiroteo el domingo temprano en el centro de Dayton, Ohio. Al menos otras veintisiete personas resultaron heridas cuando Connor Bells, de veinticuatro años, disparó un rifle de asalto en un popular distrito de vida nocturna alrededor de la una de la mañana. Beds disparó por lo menos un minuto con un arma dos veintitrés de gran capacidad, así lo dijo el alcalde Nine Wallet. El calibre punto dos veintitrés se usa en rifles como el rifle de asalto AR quince, usado en tiroteos masivos anteriores. El tirador usó un rifle de asalto. El evento siguió a trece horas de un tiroteo que dejó veinte muertos en el paso Texas. El tiroteo de Dayton tuvo lugar en la calle Is cinco en el distrito de Oregon de la ciudad. El domingo por la mañana Beds comenzó a disparar mientras se dirigía hacia el bar llamado Ned Peppers. Alguien de Ned Peppers agarró el cañón del rifle y el tirador recogió una pistola y estaba dispuesto a continuar disparando cuando llegó la policía y mató al tirador. Ningún oficial resultó herido. La ciudad identificó a las nueve personas muertas en el tiroteo. Luis L. Olgesby de veintisiete, Megan Beds, hermana del tirador de veintidós años, Sid Salen de treinta y ocho, Derek Fuchs de cincuenta y siete, Logan Turner de treinta, Nicolás Kummer de veinticinco, Tomás Nicholson de veinticinco, Beatriz Warren Curtis de treinta y seis, Mónica Brighthouse de treinta y nueve. Estas fueron las víctimas del tiroteo que ocurrió en Ohio. El tirador también murió a manos de la policía. Fíjate todas las muertes que ocasionó en un minuto, en un minuto, y si no ha llegado la policía y si ese valiente empleado no agarra el cañón de la del arma, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Cuántas balas, para cuántas balas tiene capacidad un arma como esta? Sería interesante, la punto dos veintitrés. Sus cargadores, cuántas armas, cuántas balas pueden tener. Creo que la regaron, creo que la regaron. Hemos sabido que siempre ha habido este tipo de actos, pero ahora que legalizaron lo de las armas, siento como que está más, siento como que está más este generalizado, siento como que está más generalizado. El día de ayer veía con temor, los jovencitos ya van a entrar a la escuela, están a la vuelta de la esquina que los jóvenes entren a la escuela, y ¿cuántas? Pues es que dice que tiene capacidad para treinta cartuchos, con un aproximado de seis cientos disparos por minuto. Seis cientos disparos por minuto. Sí, porque. Y cada cartucho, ¿cuánto tendrá? Dice, eh, tiene capacidad para treinta cartuchos, pero no dice cuántos le caben a cada cartucho. Que. Es un horror, imagínate. ¿A dónde corres? ¿A dónde te vas? ¿Qué haces? Está complicado, vamos a ver si más delante logramos obtener el, el este, si logramos tener el, el dato, pero pues imagínese nomás, imagínese nomás en un minuto, estas fueron las muertes que ocasionó, en un minuto. Y el tirador del paso, él llegó matando desde el estacionamiento. Y de esta arma, según datos, cien millones de unidades se han vendido en el mundo. Cien millones de unidades de esta arma, de este tipo de rifles, bueno. Una niña de cuatro años, desaparecida en Firebit, Carolina del Norte, durante casi un mes, fue encontrada con traficantes de personas en Texas. La policía dijo que Carmen Lowe violó una orden de custodia cuando sacó a su hija Aubriana Recinos del estado. Se informó que desaparecieron el ocho de julio. El jueves Lowe fue arrestada en Nuevo Orleans por cargos de prostitución y robo, pero Recinos no estaba con ella. La policía y el FBI la encontraron a salvo en Texas, pero con una red de tráfico de personas dijeron las autoridades. Era su hija, ¿verdad? ¿Qué pretendía? O sea, fue y secuestró a su muchachita, me imagino, de un lugar en el que se encontraba bien para ella irse a prostituir y para dejar a su hija a cambio de, a cargo de una red de personas que se dedican a prostituir personas, ¿qué tendrán en la cabeza? Es complicado, es muy complicado. ¿Cuánto, cuánto tiene la niña? Cuatro años. Muy joven, muy joven, la muchacha se ve, se ve latina de a tiro, ¿verdad? Sí, pues el nombre se ve, ¿les pareció latina la chica? Muy bien. Bueno, dos tiroteos masivos en lugares públicos repletos de gente en Texas y Ohio cobraron la vida de al menos veintinueve personas y dejaron decenas de heridos. Se trata de sucesos impactantes, incluso en un país acostumbrado a la violencia armada ocurridos este fin de semana. En la ciudad fronteriza de Texas, El Paso, un hombre armado abrió fuego el sábado por la mañana en la sucursal de una tienda Walmart ubicada en un área comercial llena de miles de personas durante la temporada de regreso a la escuela. El ataque mató a veinte personas e hirió a unas veintiséis de acuerdo a los reportes ofrecidos hasta ahora por las autoridades. Muchos de los heridos se encuentran en estado crítico. Horas después en Dayton, Ohio, un hombre que vestía una armadura abrió fuego en una popular zona de vida nocturna, matando a nueve personas e hiriendo al menos a veintiséis personas. El presunto atacante fue asesinado a tiros por los oficiales que respondieron. Los ataques se produjeron a menos de una semana después de que un hombre armado de diecinueve años matara a tres personas e hiriera otras trece en el popular festival del ajo en Gilgrove, en California, antes de morir por una herida de bala autoinfligida. Por la tarde del domingo, el presidente Donald Trump aseguró que no hay lugar para el odio en Estados Unidos y atribuyó los hechos violentos a problemas mentales. Pues está circulando la foto del del asesino del Paso, Texas, aunque ya desaparecieron toda esa información de las redes, pues hubo quien a tiempo logró este logró obtener datos y ahí se ve como él con las armas forma la palabra Trump. Es seguidor de de el presidente y bueno, pues, el presidente de Estados Unidos no ha salido a dar a dar una, todo lo ha hecho por tweets, ¿Verdad? Hasta el momento no hay no ha hecho una declaración en forma. Eh quien sí dio la cara inmediatamente fue México, donde ellos pues van a actuar de manera enérgica, es lo que están dando a conocer, porque pues siete con nacionales perdieron la vida en ese lamentable hecho. Siete de las veinte víctimas mortales del tiroteo ocurrido el sábado en un centro comercial del Paso en Estados Unidos, son de nacionalidad mexicana, lo informaron este domingo. Inicialmente, el presidente Manuel Andrés López Obrador anunció la muerte de seis mexicanos, pero en la tarde del domingo, el canciller Marcelo Ebrard celebró la cifra a siete. Tres de los muertos residían en el estado mexicano de Chihuahua, fronterizo con Estados Unidos, y se encontraban de compras en tienda Walmart, cuando comenzaron los disparos. Seis de los mexicanos asesinados fueron identificados como Sara Esther Regalado, ella de Ciudad Juárez, Adolfo Cerros Hernández, natural de Aguascalientes, Jorge Calvillo García de Torrión, Coahuila, Elsa Mendoza de la Mora, residente de Yepómera, Yepómera es un pueblo que está en Chihuahua, Gloria Irma Márquez, residente de Ciudad Juárez, Chihuahua, e Iván Filiberto Manzano, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso es lo que nos dan a conocer. Y en más datos, la policía de Chicago sigue investigando un incidente que dejó a siete personas heridas en un tiroteo el domingo cuando se reunieron en el parque Douglas al oeste de la ciudad. Según la policía, alrededor de la una veinte de la mañana del domingo, un grupo de personas se encontraba en el parque al oeste de la cuadra dos mil novecientos, Russell Road, cuando alguien abrió fuego desde un auto camaro negro. La policía dijo que un hombre de veintiún años fue baleado en la ingle y llevado al hospital Montsinay en el estado crítico. Una mujer de veinticinco años fue presenta una herida en el brazo y la pierna y llevada al mismo hospital donde fue reportada en condición estable. Hay una mujer más de veintidós años también fue herida y llevada al hospital Sinaí, así es lo que está dando a conocer la policía. Ella estaba en una condición estable. Una persona de veinte años y una mujer de diecinueve fueron llevados al hospital Stronger, es lo que dan a conocer. El hombre recibió un golpe en el lado derecho del cuerpo y la mujer recibió un disparo en la pierna. Ambos fueron reportados en condición estable. Las autoridades también dijeron que dos hombres de veintitrés y veintiún años se llevaron al hospital Sinaí con heridas de bala. Hasta el momento nadie ha sido detenido, mientras tanto continúa la investigación. Eso es lo que nos dan a conocer. Un documento publicado el viernes por un tribunal federal de Nueva York implica al presidente hondureño Juan Orlando Hernández en una conspiración con su hermano Antonio Tony Hernández y otros funcionarios de alto nivel, incluido el expresidente Porfirio Lobo, para usar el tráfico de drogas para mantener y aumentar su poder político. El documento de cuarenta y cuatro páginas que está relacionado con el próximo juicio de Tony Hernández en el distrito sur de Nueva York por tráfico de drogas y otros cargos resume algunas de las pruebas claves recopiladas por los fiscales contra el acusado, a quien señalan de ser un violento narcotraficante de multitoneladas que presuntamente abusó de sus conexiones políticas para obtener ganancias personales y políticas y al menos dos veces ayudó a planear el asesinato de rivales del narcotráfico. Las revelaciones son las últimas de una serie de bombas que pintan en una imagen cada vez más impactante de Honduras como un narcoestado, lo que complica aún más la relación con el gobierno de Estados Unidos, por lo que ha llamado al presidente Hernández un aliado en la guerra contra las drogas. También parece proporcionar evidencia de la propia complicidad del gobierno hondureño en el aumento de la violencia que convirtió a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo y obligó a cientos de miles de inmigrantes a huir hacia el norte. Malas noticias para los hondureños, ¿verdad? No, no logran salir del hoyo de la violencia. La policía de Tulsa recuperó un remolque robado después de que fuera sacado de un sitio de construcción cerca de la calle once y la memorial el domingo por la mañana. Es un domingo, entonces, cuando a los ladrones les gusta acercarse a esos lugares. Un hombre llamó a la policía alrededor de las cinco cuarenta y cinco del domingo por la mañana, mientras que dos hombres estaban robando un remolque del sitio de una construcción. El propietario del tráiler pudo ver esto desde una cámara remota. La persona que llamó dio a los oficiales una descripción del remolque negro de doble eje que fue tomado. Minutos después, ya solo dos millas de la ubicación original, donde desapareció el remolque, los oficiales notaron que un camión tiraba de un remolque que coincidía con la descripción de la persona que llamó. La policía detuvo al camión y luego de hablar con los dos hombres desde el interior de la cabina fueron arrestados. El remolque de seis ejes se estima que estaría costando alrededor de once mil dólares. Tanto Donaldson como Herman enfrentan posibles cargos de hurto mayor, es lo que está dando a conocer la policía. Y en más información, un hombre está muerto y otro está gravemente herido después de recibir una descarga eléctrica en la torre de una estación de radio, según la oficina del sheriff del condado de Tulsa. Las autoridades dijeron que justo antes de las diez de la mañana, un ingeniero respondió o fue al sitio de la torre de radio KRMG, en referencia a problemas técnicos. No se escuchaba bien, se mandó al técnico, se mandó al ingeniero, el ingeniero, y cuál sería la sorpresa que encontró un hombre muerto y otro gravemente herido. Las autoridades creen que los hombres intentaban robar el cobre del sitio, pero pues nunca se imaginaron la potencia que tienen estas torres de radio. Imagínate nomás, tienes que andar muy desesperado para ir a intentar robar cobre en algo que no sabes cómo va a reaccionar, que no sabes cómo va a hacer. Pues bueno, desafortunadamente ahí quedaron, ahí quedó una persona y otra más, está gravemente herido. La policía está buscando a un hombre involucrado en una invasión en su casa en el norte de Tulsa a la madrugada de lunes, esto acaba de ocurrir. La policía de Tulsa respondió a un llamado sobre un robo a mano armada en Apache Main or Apartments, cerca de la calle Apache y Harvard alrededor de las dos de la mañana. Las víctimas sufrieron de una violenta invasión en su hogar. Ellos estaban sentados con un amigo en su porche trasero cuando llegó un hombre con una pistola y los obligó a tres a regresar a su departamento. Las víctimas tenían una pistola eléctrica en la mesa dentro de la casa. Una de las víctimas también fue golpeada varias veces con el arma del hombre. La policía dice que el hombre le quitó a la fuerza el anillo de compromiso de una mujer de dedo durante el incidente. El hombre mantuvo cautivas a las víctimas dentro del apartamento durante aproximadamente una hora antes de irse con el anillo. La medicina de los gabinetes de la cocina y una mochila. Los oficiales llegaron para tratar de localizar al hombre pero no lo encontraron. ¿Te imaginas chula una hora de terror de estas pobres personas que te tengan secuestrado ahí una hora? Qué horror. Tu vida depende de él, ¿no? De él, de la decisión que él tome. Está difícil lo que está pasando. Oficiales respondieron a una llamada de disparo cerca de la veintiuno y la autopista cien sesenta y nueve el sábado. Cuando llegaron vieron algunos hoyos en la ventana delantera de una casa. Chels Walker fue vista en la casa y los agentes la llamaron. Walker dijo que se dispararon cuando alguien intentó sacar un automóvil de la casa. Adrián Tyler que vive en la casa con Tyler fue detenido por agentes mientras intentaba abandonar el área. Mientras los oficiales estaban en la casa encontraron una libra de marihuana, una supuesta operación de cultivo, evidencia de ventanas de marihuana y tres armas. Walker y Tyler fueron arrestados por posición de marihuana con la intención de distribuir y poseer un arma de fuego mientras cometían este delito grave. Muchas gracias. Gracias por vernos. Mucha información. Están pidiendo pena de muerte para el asesino del paso Texas. Y México quiere que lo extraditen. No, mejor déjenselos. Sí. Estaban buscando donadores de sangre. Oh, pero si viste las filas. Había gente esperando las filas inmensas. La comunidad del paso Texas y muchos de Juárez cruzaron nomás para donar sangre. Hay una imagen viral que salió el sábado donde los de los del lado de Juárez están con sus luces. Con sus luces del otro lado. Sí. Pues imagínate. Yo trabajé yo trabajaba en el paso y vivía en Juárez. Yo trabajaba en Juárez y vivía en el paso. Son dos ciudades hermanas aunque quieran pintarlas de manera diferente. Hace cuenta que la gente del paso y se convive. Entonces sí mucha gente se se unió y y decían digan digan lo que te digan somos hermanos y pues una situación muy difícil. Mucha gente cruzó nomás a donar sangre. Mucha gente cruzó. El ochenta y seis por ciento son hispanos. Los del paso. Los del paso del ochenta y seis por eso este desgraciado se fue allá a querer matar a a es lo que es lo que te digo o sea por eso hay veinte muertos los otros te aseguro que también tienen sangre hispana nomás que ya han de haber nacido ahí en el paso Texas y él está muy enojado el asesino por los trabajos que se han perdido según él y por puras tarugadas puras de veras puras tarugadas son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos ocho de la mañana con veinticuatro muy pero muy buenos días continuamos. Bienvenido a Azteca Motors dígame que auto le gusta me gustan los saltos y los chaparritos camionatos trocas y también carritos con motores grandes y motores chicos los cuatro por cuatro y los deportivo pues usted llegó al lugar correcto en Azteca Motors los tenemos toditos. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras locaciones o llama al nueve dieciocho ocho veintiocho cincuenta y seis cincuenta y se parte de nuestra gran familia Azteca Moro bienvenido a ven a Venus Check Cash y cambia tu cheque con la comisión más baja sin importar la cantidad contamos con money grammy sigue para tus envíos de dinero a méxico centroamérica y sudamérica paga aquí tus miles y compra money orders por sólo un dólar visítanos dentro de la sonora square shopping center en la treinta y unigarnet teléfono nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta nueve dieciocho dos cero ocho cero seis treinta en Venus Check Cash somos el servicio más rápido fácil y seguro y seguro y seguro bienvenido porque Argentina somos el